Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado, porque le toqué El tajo, tajo, María Salomé Se ha contentado, porque le toqué El tajo, tajo, María Salomé Gózala, Ifraín Y que rico suena Este acordeón, claro Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado, porque le toqué El tajo, tajo, María Salomé Se ha contentado, porque le toqué El tajo, tajo, María Salomé Ya se ha contentado, María Salomé Ya se ha contentado, María Salomé Porque le gustó eso que yo le toqué Ya se ha contentado, María Salomé Porque le gustó eso que yo le toqué No estás curiosa Me quiero compraser Con mis notas, María Salomé No estás curiosa Me quiero compraser Con mis notas, María Salomé Toda la gente vive criticando Que pasó la vida sin pensar en nada Toda la gente vive criticando Que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo un hermoso y lindo capital Yo tengo un hermoso y lindo capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo un hermoso y lindo capital Y tú ya no tienes nada Claro que sí Nada me importa que la gente diga Me pasó la vida sin pensar en nada Nada me importa que la gente diga Me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo mi vida bien asegurada Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Y para que la goce, la gente del Salvador Bueno, y seguimos con estos temas viejitos Pero sabrositos para todos aquellos chinitos Les mandamos, el espejo del chinito suena y dice así Venga Y así lo goza, Carlos Molina Molina Timbal, claro El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Cuando llega el cacharrero proponiendo su negocio, en el sobre ni un chinito, montadito en su burrito y era la primera vez que bajaba a la ciudad Y le cansó admiración de quitarle al cacharrero cuando se miró al espejo y le dijo que se la, que se la, que se la, que se la, que se la El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Cuando llega el cacharrero proponiendo su negocio, en el sobre ni un chinito, montadito en su burrito y era la primera vez que bajaba a la ciudad Y le cansó admiración de quitarle al cacharrero cuando se miró al espejo y le dijo que se la, que se la, que se la, que se la, que se la El espejo que se la, que se la, que se la, que se la, que se la Bueno gente, el ritmo no para, el ritmo continúa Para todos aquellos que siguen con nosotros, con nosotros compartiendo por acá Que siguen disfrutando, les vamos a mandar más música Para todos los cumbiamberos, los que en verdad disfrutan lo que es la cumbia Así que Guanaco Swing, no para el ritmo cumbiambero esta noche Así que a bailar se ha dicho, a disfrutar de estos cumpleaños que hoy estamos celebrando Gracias a Dios, felicidades a las cumpleañeras de esta noche 12 de noviembre y que cumplan muchos años más de vida Son nuestros deseos, bueno Y continuamos, para todos aquellos que disfrutan Cali Bella, venga Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la Suntana Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la Suntana Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Cali Bella, tan hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa, romántica como la luna Cali Bella, tan hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa, romántica como la luna Y en verdad, que si es romántica como la luna ¡Claro! Enamorado de Cali estoy, enamorado de Cali estoy, tengo amores en la Suntana Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la Suntana Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Cali Bella, tan hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa, romántica como la luna Cali Bella, tan hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa, romántica como la luna Cali Bella, tan hermosa, como Cali no hay ninguna Cali Bella, todos los de la